Bueno, la relación es la siguiente. Buenos días a todos. Reina, Víctor, Casillas, como porteros y como jugadores de campo, los siguientes. Iraola, Ramos, Arbeloa, Piqué, Albiol, Busqued, Alonsos, Javi Martínez, Cazorla, Silva, Iniesta, Xavi, Thiago Alcántara, Villa, Llorente, Torres, Negredo, Mata y Pedro. Bueno, este, vamos a ver, es un jugador que se ha criado en España, que tiene una opción, claro, de elegir la selección donde quiera jugar, pero ha sido, tiene raíces en el fútbol español, ha sido convocado en diferentes selecciones nacionales y su último paso es en la selección absoluta y que creemos, como he dicho antes, por los merecimientos deportivos, el que le demos la oportunidad de estar junto a todos los internacionales absolutos nuestros.